Ya está, ya nomás graba, ya está. Grábame con mi prima. No se apellido a la mía, no, acá nada. Se quebo acá el apellido a la mía. Se cambia el apellido, dice. Vamos así, se va a ir. No se apellido a la mía, no, acá nada. No se apellido a la mía, no, acá nada. Gris. Señor. No se apellido a la mía. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!